Y ahora nosotros tenemos un invitado, un joven empresario, Franco Macorizano, que nos acompaña, con quien vamos a conversar acerca, bueno, me imagino que será del comercio. Buenos días, ¿cómo te está? ¿Cómo te sientes? Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con personas tan importantes. No, que va, que va, que va. Bueno, así que la conversación con... ¿Te dicen Alexander? Me dicen Alexander, me dicen Rafael, me dicen Rafaelito. Y Sorianito. Con Alex, sí, Sorianito. Con Alex o Alexander, Alexander Soriano. Hijo de un famoso y reconocido comerciante, dirigente comercial sobre todo. Sí, sí. Bueno, y que también tuvo un programa de televisión. Sí, 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 comunicador. Sí, le gusta a él eso, me le gusta muchísimo. Tú vas a tener que para tú montarte en esos zapatos. No es fácil. Me acuerdo yo, cuando yo iba a la fábrica de Soriano, que él corría como por donde quiera. Ya, ya, muchachito. Se movía mucho. Desde pequeño. Alexander, ¿qué es Franco Macorizano Unido por el Desarrollo? ¿Y cuál es la situación que se produce en San Francisco de Macorís con las obras que se encuentran detenidas y que forman parte de su desarrollo? Sí, luego de saludar al público televidente que sintoniza este espacio todos los días, pues les informo que Franco Macorizano Unido nace de una necesidad de San Francisco de Macorís. Siempre hemos visto cómo el sector comercio ha estado, pues, preocupado por las diferentes obras de desarrollo de San Francisco de Macorís, pero preocupado también porque vemos que hay muchas instituciones que han tenido que realizar medidas extremas para poder lograr estas reivindicaciones. Medidas de las cuales hemos estado de acuerdo en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones no lo hemos estado. Y una manera de nosotros aportar a la ciudadanía y una idea que ha salido principalmente, tengo que reconocer, de Eufemio Vargas, es reunir a las principales instancias vivas, a las principales instituciones de San Francisco de Macorís, para conformar una institución que se consolide, involucrando también a los sectores populares que siempre, pues, realizan estas reclamaciones, estas, como decirle, presiones al gobierno central o al gobierno local para que logren estas reivindicaciones. Entonces, estamos tratando de que esta institución pueda lograr que los objetivos sean concretizados, que las obras se puedan realizar sin tener que llegar a realizar paralizaciones que afectan a la productividad de San Francisco de Macorís. Hemos tenido un año en el que la institución se crea, no hemos obtenido los resultados que nos hemos propuesto de manera inmediata, pero sí estamos trabajando para que esos objetivos se logren a la mayor brevedad posible. ¿Cuáles son los que lo componen? O sea, tú dices la Fuerza Viva, ¿quiénes son las asociaciones de comerciantes, el FALPO, la Junta de Vecinos? ¿Quiénes son los que conforman? Los que conforman esta institución es la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, la Unión de Comerciantes y Empresarios, todas las instituciones del comercio. Están también la Unión de Junta de Vecinos y, por si acaso, no sabemos quiénes son los presidentes o las personas que integran esas instituciones. La Unión de Junta de Vecinos, la Integra Odili Morel, ella también representa al FALPO, está también la Fundación Mamatingó, está también el sector del ADP, está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nordestana, está también otras instituciones como también las dos universidades como mencioné, pero también están la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Abogados, está también las principales representantes de las religiones de acá, de San Francisco, como la Iglesia Católica tiene su presencia y tiene también presencia la Iglesia Evangélica. Ya están identificadas las obras que necesita San Francisco Macorí para su desarrollo y si este nuevo formato es una sustitución del Consejo de Desarrollo. De ninguna manera, nosotros estamos trabajando, trabajaremos siempre en conjunto con todas las instituciones que velen porque se produzcan estas obras de desarrollo. En cuanto a lo que se ha hecho, en este año hemos contactado a diferentes funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel local, hemos tenido acercamientos con ellos y hemos procurado de que obras como los puentes de Ugamba, de Bijao, se comiencen a desarrollar. Estamos haciendo la circunvalación que está detenida por falta de compra de terreno, según tengo entendido. Yo entiendo que el método de lucha para exigir obras y consecuciones sociales para toda una sociedad, para toda una comunidad, tiene necesariamente que cambiar porque en definitiva yo pienso que nosotros tenemos que quitarnos el San Benito de encima de quemadoma y tirapiedra. Tampoco es un método adecuado porque tú ves al Falpo y a todas esas instituciones protestando, pero entonces tumban una mata de laurel para tirarla en el medio de una calle, obstruyen la calle, queman una goma, provocando una serie de enfermedades. Entonces creo que el método de lucha tiene que cambiar. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cómo ustedes lidian con un método? Porque ustedes están acogiendo en su seno, en esta institución, Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, están acogiendo tanto el comercio local como una serie de grupos que también tienen un objetivo común en algún momento. Pero el método de lucha del comercio es totalmente diferente al método. Entonces, ¿cómo lidian con esos dos métodos para lograr un consenso y poder obtener un objetivo? Definitivamente que es algo muy válido lo que usted dice. Los objetivos son los mismos, el método es diferente completamente. Entonces hemos por eso querido involucrar a los movimientos populares, a esta institución, para que se sumen a que desarrollemos ideas. Y la idea central es básicamente lograr esos objetivos que se logren sin tener que llegar a estos métodos. Es difícil cuando uno tiene que sentarse en la mesa con una persona que, o con una serie de personas que piensan un poquito diferente en cuanto a los métodos, pero tenemos que de una manera u otra lograr que ese diálogo se concretice y que se logren los resultados. Todavía en este año en el que nosotros, pues, iniciamos los trabajos de diálogo, tuvimos tres principales huelgas que afectaron bastante lo que era productividad. A veces también, o no a veces, casi siempre, se suman también personas para delinquir y aprovechar estos paros para... Son los, ¿cómo se llaman? Los incontrolables. Exactamente. Ellos lo conocen todos, pero no pueden controlarlo. Alexander, tenemos un presupuesto para el año que entra, 997 mil millones de pesos. Más o menos tocamos a 99 mil pesos per cápita por persona. Tomando en cuenta la población de la provincia de Duarte, que son 320 mil, estamos hablando cerca de 32 mil millones de pesos. Lo que aporta la provincia al PIB que es muy significativo y también por lo que aporta a los principales renglones productivos y lo que aporta en remesas, una de las provincias que más aporta en remesas, 358 millones de dólares y subiendo. Sin embargo, lo que hay estipulado en el presupuesto para la provincia de Duarte apenas llega a 1.500 millones de pesos. Esta disparidad, esta forma tan absurda de ver lo que es la equidad y la distribución equitativa entre la población dominicana, afecta a San Francisco Macorís con las obras. Y San Francisco Macorís ha tenido que hacer todo prácticamente por sí solo. Ahora bien, esa entidad que tú diriges, ¿cómo se le va a enfrentar a los gobiernos? No solamente a todos, porque vienen con la misma, muchas veces es el mismo modelo económico. ¿Cómo va a enfrentar al gobierno? Si hay intereses que lo atan a ellos. No, definitivamente esto es bastante indignante, el ver como una pujante provincia como la Duarte siendo una de las cinco principales provincias que aporta más en el país completo. Tenemos el mejor cacao del mundo de aquí de San Francisco, pero también si buscamos los índices de la superintendencia de banco, estamos viendo cómo estamos dentro de las seis primeras provincias en aportar más el efectivo a la banca. Entonces es indignante uno ver cómo no se le aporta lo que realmente retribuye esta provincia. Y ha sido un reto bastante difícil, pero sí confiamos en que los diálogos se produzcan y tendremos que realizar presiones a cualquier instancia para lograr que estos objetivos sean concretizados. ¿Qué tipo de presiones? Bueno, en principio no descartamos nada, pero sí estamos intercambiando ideas para primeramente ir buscando el diálogo. Si el diálogo no funciona, pues obviamente habrá que buscar otros métodos que todavía no tenemos identificados. Nunca ha funcionado. Pero, disculpe. Nunca ha funcionado. Bueno. El diálogo. Sí. Yo creo que no podemos perder las esperanzas. Tenemos que... Todo el tema que se ha conseguido con San Francisco. Tenemos que, de todos modos, avanzar por esta parte. No puede llevar por Sócrates. No. Al examen, el 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 examen, no, o sea, yo estoy ahí cuando tú pusiste lo que pasa aquí. Dime qué pasó en Chile. Dime qué pasa en Argentina. Dime qué pasa en Francia. Tú sabes cuántos miles de carros llevan quemados en Francia. Aquí no pasa nada con lo que pasa en otros países. Lo que pasa es que nosotros no hemos vuelto a una sociedad que damos pena. Por eso está pasando con nosotros lo que está pasando. Porque la época en que nosotros respondíamos como teníamos que responder, la dejamos atrás. Y hacen con nosotros lo que les da la gana. Porque nosotros no tenemos pueblo. Si nosotros fuéramos el pueblo haitiano, aquí no hicieran lo que hacen con nosotros. Nosotros no hemos vuelto a una patria de cobardes. Donde el gobierno venía a hacer con este pueblo lo que era su maldita gana. Mira, el jueves pasado se formó la mesa de diálogo, que era una iniciativa. Fue una iniciativa del Departamento del Interior de Policía. Vino en la Finjo, volvió, para poner en circulación esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo persigue los mismos objetivos de los que ustedes persiguen. Está conformada básicamente por la misma cosa, con la diferencia de que involucra más sectores. Ustedes van a funcionar paralelo a la mesa del diálogo, forman parte de la mesa del diálogo. O sea, o es simplemente otra entidad más a la mesa del diálogo. A nosotros nos invitaron o pude participar de esta visita de la Finjo, dos veces que han venido por acá. Y sí vamos a formar parte, porque vamos a abrir el abanico de las personas que podamos estar trazados en las mismas pautas para poder lograr los objetivos. Yo creo que lo importante de esto es accionar el tiempo de estar dormido, de quedarnos quietos. Yo creo que se acabó. Y es importante que todos nos involucremos. Cualquier institución que considere que pueda ser capaz de formar parte y de accionar, yo creo que es importante y bienvenido. Y yo creo que el acuerdo o la vinculación de la Finjo acá no sería crear una institución más, sino de sumar. Y yo creo que al fin y al cabo, pues el gobierno y todas las entidades pertinentes, pues tendrán que entender de que hay una sociedad que se está despertando, que no está adormecida, y que cada vez habemos más personas que estamos pensando en el porvenir de la provincia y en el desarrollo de la misma. Yo creo que hay un factor muy importante, y es la educación. Aquí, mientras sigamos teniendo índices muy bajos en la educación, pues yo creo que vamos a tener sociedades menos pensantes, sociedades que quizás, pues, para poder votar por un candidato, tengamos que pedirle algo a cambio de ese voto, sin pensar en una visión clara de lo que queremos realmente. Y yo creo que mientras hayamos más personas que pensemos más, personas más educadas, mejorando la educación, pues obviamente tendremos mejores ciudadanos, mejores votantes, que les exijamos, o que les vayamos a exigir más a los políticos, que sepamos elegir principalmente a los políticos correctos, y que también, pues, les sepamos exigir de manera correcta a esos políticos. Porque mientras estamos en una sociedad en la que principalmente hacemos el voto a cambio de algo, de una prebenda o algo, pues obviamente, pues, no estamos en la manera correcta. Alexander, mira, las sociedades son básicamente una especie de rueda, porque hay una sustitución de una generación. De una generación a otra. De una generación a otra. ¿Eh? Que sí, los protagonistas cambian. Exacto. Entonces, yo siento que, y te hago la pregunta porque tú eres un muchacho muy joven. Sí. Estás metido en esto de la lucha social y este tipo de cosas. Y yo me pregunto, ¿esa juventud que me imagino tú contactas, con la que tú te relacionas, ¿esa juventud piensa de la misma manera que tú lo haces? ¿Esa juventud está interesada realmente en estos temas en los cuales tú estás interesado y por los cuales tú luchas? Porque yo siento como que la juventud está pensando más en lírico, está pensando más en... En Bully 47, Bully 47, Bully, a la Hazard, en, ¿cómo se llama el que te gusta a ti? Tengo Calderón. Ah, no, porque tengo otra cosa. En Omega. En Omega. Entonces, qué sé yo, yo pienso, si eso es así, como yo lo veo, como yo lo veo, quizá estoy equivocado y ojalá yo estuviera, entonces yo pienso que nosotros no tenemos mucho futuro. Precisamente por eso hago el hincapié de que debemos de mejorar la educación. Yo creo que cuando educamos a un niño, a un joven, a un joven adulto, cuando sacamos un profesional pensante, pues obviamente vamos a tener mejores ciudadanos. Y yo creo que el hecho de que tengamos, tenemos una juventud que quizá no piensa tanto en el porvenir de una nación o en la misma sociedad en sí, en la reestructuración, es el calificativo de una educación que lamentablemente va mal. Entonces, yo considero que debemos de mejorar la educación, tenemos que cambiar el paradigma de la juventud y para poder lograr mejores objetivos, porque lamentablemente si seguimos así, pues no tenemos un futuro bien claro. Bueno, esos son asuntos que nos hacen dar vergüenza a nivel del mundo. Tanta inversión, casi 900 mil millones de pesos invertido en educación para estar peor que como estamos en relación a los índices que hay ahí establecidos en esos estudios. Esta, Franco, como Corizano es unido por el desarrollo, que tú bien explicaste, que están compuestos por comerciantes y empresarios. Ustedes que están sufriendo la parte del peso fiscal, que están sufriendo el asunto de los impuestos, han pensado que lo poco que se han ganado en todos estos años es posible que en un solo año se lo puedan quitar por el caso del endeudamiento y la explosión que aquí pueda ocurrir, que disvirtúe totalmente la balanza de pago, la estabilidad de la moneda que ya está en un 53. Ustedes como entidad, ¿piensan quedarse tranquilos con relación a todos estos endeudamientos irresponsables o piensan accionar junto con lo que es el desarrollo de San Francisco de Macorísio? Nosotros estamos pues en la misma posición que ha estado la Federación Dominicana de Comerciantes y el Consejo Nacional de Comercio y Provisiones de la República Dominicana. Ellos han entendido que el rumbo en que va el endeudamiento del país es insostenible y eso no lo dicen ellos, lo decimos todos. Y cuando usted decía que una persona, pues, o sea que prácticamente el presupuesto del próximo año sería el equivalente a 92 mil pesos por persona, 99 mil, yo creo que de esos 99 mil, creo que un poco más de la mitad se pagaría de deuda. El 25%. Entonces, estamos viendo cómo estamos mal por ese sentido. Y lo que sí el comercio siempre ha exigido es una mejor práctica en esta parte de la política del endeudamiento porque cada vez que nos endeudamos más, pues, obviamente, se pagarán mucho más en intereses, mucho más. Habrá menos recursos para poder accionar en cuanto a... Esos paquetes fiscales que nos van a dañar a todos. Entonces, exactamente. Mira, hay un amigo televidente, finalmente, que nos envía un mensaje. Dice, Sócrates, estoy de acuerdo contigo. Los comerciantes solo piensan en sus intereses. Cuando hay algún paro de un día, ellos son los primeros que salen a criticar a los convocantes. Pregúntele, ¿qué han hecho ellos para mejorar la situación de la provincia? Pregunta Marcos, de San Francisco de Magdalena. Bueno, el hecho de que estamos aquí invitados por ustedes precisamente para hablar sobre Franco-Macorris en los Unidos, que es una institución que ha salido, pues, de la idea del comercio de San Francisco de Magdalena para unir a todas las instituciones para lograr lo que es el desarrollo de la provincia a través de la construcción de obras de desarrollo sin tener que llegar a medidas extremas. cuando decimos, no estamos opuestos a que se hagan paralizaciones o que se le exija al gobierno de que realicen las obras que necesita la provincia. ¿Ustedes tienen ya identificadas esas obras? Tenemos identificadas varias y tenemos también, estamos en el trabajo de identificar otras más, porque no solo nos circunscribimos a las obras macro de la provincia, sino también a las obras pequeñas de cada barrio. Y yo creo que no estamos trabajando por el interés único del sector comercio en sí, estamos hablando en favor de lo que es la ciudadanía. Cuando estamos hablando en contra de que no estamos de acuerdo con las protestas que no son pacíficas, es porque estamos en contra del crimen. Estamos en contra de que cuando hayan paralizaciones, una persona pues pueda salir a la calle y sea muerta en ese enfrentamiento. Estamos en favor de la vida y en contra de la muerte. Estamos a favor de la productividad, en contra del atraso. Si estamos a favor de que el gobierno y el central y el local, pues obviamente cumplan con su responsabilidad y les exigimos a ellos de que cumplan con las promesas de las obras de construcción. Hemos tenido, por ejemplo, hemos tenido la visita del director de la OISOE, quien nos visitó y estuvimos presentes con él en el avance de la obra del hospital. Ese hospital no es para el comercio, ese hospital es para toda la ciudadanía y toda la provincia. Pero también hemos estado involucrados con lo que es la construcción que se haga finalmente de las fuentes de Ugamba y Bihau. Lamentablemente el director de la OISOE nos visitó y prometió algo que todavía no ha cumplido. Entonces eso fue una de las principales ciencias de la huelga pasada. Entonces hemos tenido muchas obras que están paralizadas y el comercio seguirá, no tan solo buscando el interés del comercio, sino en sentido general de toda la ciudadanía. Bueno, mis amigos, han escuchado ustedes las palabras, las respuestas que ha dado Alexander Soriano, que es un amigo y hijo de un gran amigo nuestro, Rafael Soriano, que es un muchacho joven, dirigente comercial, quien viene en calidad de presidente de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, una nueva entidad que pretende luchar por las preivindicaciones sociales de San Francisco de Macorizano. Así es que gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por venir. Agradecemos mucho haberte sometido al cuestionario que hicimos en esta mañana. Muy agradecido. Bien, gracias a ti, Alexander. Bueno, nosotros seguimos con más contenido, pero mientras tanto vámonos a una pausa. Regresamos en breve, no se vayan.